a las tres. Un cordial saludo, familias nogalistas. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro blog institucional. Es un trabajo que se realizó desde el área de tecnología con la ayuda del profesor Gerardo, que fue quien lo constituyó, y con los diferentes aportes que hicieron los docentes y administrativos. En esta página van a encontrar la historia de todo lo que hemos hecho como colegio, desde dónde iniciamos, cómo fue la construcción de nuestro colegio en el que estamos ubicados ahora, cómo ha sido todo el proceso, quiénes somos, hace una pequeña residencia histórica de qué es el colegio del nogal, qué es Alianza Educativa y cómo estamos preparados. Nos muestra fotos de cómo era el predio, cómo son las instalaciones. En la parte superior van a encontrar unas pestañitas donde se pueden ubicar. Esta que acabamos de desplegar son las áreas académicas. Allí van a encontrar las diferentes áreas que se ven en el colegio del nogal. Matemáticas, desde primero a tercero, cuáles son los docentes que están en cada una de las áreas que nos están representando, los profes de español, ciencias sociales, matemáticas, danzas, educación física, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de asistir al colegio. Por este lado también encontramos áreas de apoyo, como lo son orientación, trabajo social, superaula, enfermería, biblioteca, seguridad y salud en el trabajo, y también como quiénes son los que representan en cada espacio este proceso de estas áreas de apoyo. En una siguiente pestaña vamos a encontrar el gobierno escolar, quiénes constituyen el gobierno escolar, quién es nuestra representante para los que no la identifican muy bien. También cuáles son los estudiantes que participan en el nogal, cómo fue la posesión de este gobierno escolar. También muestra videos, fotos, una presentación de Sammy, nuestra personera, y algunas cizadas de bandera. También encontramos acá una pestañita que nos habla de actividades especiales, que son todas ellas, todas las que hemos hecho en dirección de curso, las fechas especiales que se han trabajado desde el colegio. Ahí nos muestra un poquito de información de cuándo se han hecho, las fechas y qué actividades se han realizado. Tenemos una siguiente pestañita que es la de bioseguridad. Allí es un espacio bien bonito porque encontramos nuestros superhéroes, las personas, los superhéroes que nos están acompañando, esto lo está realizando la área de artes, fueron los que constituyeron y los que presentaron los bocetos, y los niños también han participado en esta actividad. Entonces dice la bioalianza al nogal, entonces muestra a cada uno de los superhéroes y que cada uno se encarga de una actividad específica, entonces del tapabocas, el gel, de qué vigila cada superhéroe. Y por último encontramos una pestaña que es más, allí desplegamos ese link y encontramos allí dos espacios bien importantes que son como las informaciones generales, publicaciones y algunas recomendaciones. Entonces allí vamos a encontrar las circulares que se han emitido desde el espacio de, desde el rectoría y todas las circulares que se han presentado en el transcurso del año. Entonces si ustedes se dan cuenta, es una página bastante bonita que ha requerido de mucho esfuerzo y trabajo y los invitamos a que por favor la visiten, nos encargamos de, desde el equipo de bienestar, entregarles el link a sus correos electrónicos para que ustedes tengan la posibilidad de ojearlo, mirarlo y con más detenimiento revisar qué encontramos allí. Y aparte de eso, pues vamos a compartir en el WhatsApp el link para que ustedes también tengan acceso a ellos. Entonces con todo el cariño les presentamos este trabajo desde el área de informática. Gracias y que tengan bonito día.